... La Mer lleva desde 2013 trabajando para conseguir el blindaje constitucional de las pensiones... ...que se convierta en un derecho fundamental... ...y desde el año pasado también enfocamos en grupos más vulnerables... ...como en este caso es el colectivo de las mujeres... ...y como sabéis debido a las lagunas también laborales... ...pues tiempos parciales, también trabajos temporales... ...que en el momento de la jubilación llegan con pensiones mucho más bajas... ...y con problemas también de sobrevivir dignamente en estos momentos tan complejos... ...la brecha salarial se reproduce, se multiplica en las pensiones... ...por lo tanto a través de este acto de recogida de firmas por el blindaje... ...también queremos focalizar en el problema de las mujeres... ...de cara a tener una pensión digna y asegurada... ...y que no dependa un poco pues de las políticas concretas de cada gobierno... ...sino que esté recogida la carta magna como un derecho fundamental. Tenemos cerca de un millón y medio ya de firmas recogidas... ...y bueno queremos cerrar esto con ese número emblemático de dos millones de firmas... ...para demostrar que la ciudadanía pues quiere que las pensiones... ...que es un derecho fundamental sea así recogido en la Constitución Española... ...entonces el día 4 las entregaremos al Defensor del Pueblo... ...y se harán recogidas de firmas en toda España. Estoy colaborando con ellos desde la portavocía en la comisión de enlace... ...en esta campaña que nos parece básica, fundamental... ...un derecho al que tenemos todos que luchar y sumarnos... ...porque las pensiones es algo que nos da dignidad... ...y hoy es un día más especial como todos si cabe... ...porque hoy recogemos firmas sobre todo del colectivo más vulnerable... ...las mujeres, las mujeres que no deberíamos luchar por derechos independientes... ...pero ahí estamos, tenemos pensiones más bajas... ...por la condición laboral a la que estamos sometidos... ...y bueno pues aquí estamos pidiendo firmas a la ciudadanía... ...porque sabemos que todos queremos que las pensiones... ...sean un derecho recogido en la Constitución. ¡Gracias!